Llegó la luz, ¿eh? ¿Las llevas de plástico? ¿Cómo que de plástico? Ya como que de vuelta quiere componerse. Sí me la quemó bien feo la pendeja de hielo. Hola chicas, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron todas por allá? Yo aquí, miren, ya lista para irnos a misa. Ya traigo un vestidito bajito, veraneado, así para andar en la Pascua. Hoy me pinté así, miren. Este es el de Lupita, que traía la otra vez. Y ahí está mi muchachita. Ay, nos da tanto pesar dejar a mi bebé. Se quiere ir pues con nosotros, que no sabemos si llevárnosla y... O dejarla. Nos da tristeza cuando la dejamos, porque ahora nos vamos a tardar. Pues no sabemos a qué le vamos a llegar. Y estás solo, mi niña. Ahora no hay nadie. Tú también te encerrado, tu novio te encerrado allá, mamá. A ver, ven amor, para que te miren cómo andas. Acá es donde da la luz, allá, ponte. Lo saqué porque quedé para afuera. Va que ya te saqué, chiquilla. O ahí, a ver, allí. Miren ahí, se anda mi esposo. Esa changlera, eso se lo trajo de México. Con su pantalón ligero, así. Amaneció un domingo muy bueno. Él ya fue a la pulga, él ya fue a pulguiar. No creo en que anda... Está no le sirve, Lupita. Lupita anda así, mírenlo. Con chanclitas, pues también para veraner. Primaveral. Ajá. A ver, muestre mío a mí. A ver, Lupita, para que miren cómo ando yo. Primaveral. Y anda así, miren. A ver, pónganse ahí los dos para luego tomarse la foto ahí. Color limón. Anda muy enlimonada. Ahora se trae igual gusto en el esposo porque a él le encanta lo verde. Limonada. A él le encanta lo verde. Color este y color alfalfa. A ver, pico. A ver si no pinta. ¿Eso no pinta? No, no pinta. Y así, miren, así es como anda. Este vestidito lo compré del barril. ¿Sí? Sí, de ahí del barril. Donde vamos a desayunar. Cuando vamos a desayunar. Ajá, de ahí lo compré. Ya tengo como dos años con él. Oye, oye los pajaritos. Como dos años ya tengo con él. Oye los pajaritos. Oye los pajaritos. Y me puse la chamarrita porque ya en la tarde si refresca y pues quiero, dicen que prevenir vale por dos. Si no vamos a estar allá afuera, pues no. Díjenme, pues no voy a prevenir. Prevenir más antes que lamentarme. Y ando bien cómoda. Porque creo que... Y pues nos vamos a ir ya a misa porque... Nos vamos a ir a misa ya porque este... Queremos agarrar banca. Ah, pues ahora sí ya se puede sentar todas las bancas. Ajá. El día de hoy es cuando ya va a ser libre. ¿El qué? El labial. El labial. Ah, tráete los huevitos, sí. Tráete los huevitos. Ya los ibas a dejar para que les vayas poniendo el dinero ahí en el camino. Ya los ibas a dejar los huevos, imagínate. ¿Dónde están? Allí en la... ¿Qué isla? Ahí. En la isla del Encanto. Vamos si nos lleváramos a mí, muchachita. Pues yo no, usted. Iba si nos puede estar para... Nadie pues me la quiere... Nadie me quiere ayudar pues a cuidarla y por eso, pues... Le pienso. Sí, un ratito que si quede también acá. Mejor. Pues sí. Ya mañana lo saco acá. Digan cómo me miro, chicas. Cómo me veo. Hoy me hice unas trencitas. Porque cómo vamos a andar todo el día afuera ya. Están ahora afuera. Y no quiero que se me vuelen el greñero. Vente, mira, ya se acostó en el sol. Sí, pobrecita. Mira cómo le cala el sol, mira. Pobrecita de mí, muchachita. Y a decir, no me meto por un cuerno. No, no vamos a venir tarde. No, vamos a venir tarde. Mira pues cómo hacen los ojitos porque le cala el sol. Está aquí, pero la verdad es que está ya acostadita ahí adentro. Ah. Mira pues cómo... Se ve súper chistosa cómo hacen los ojos. Ven, mi niña. Venga, sí, mi bebé. Ven con papá. Ven con papá, mamá. Allá va papá, mira. Mi niña. Mi niña, ve papá. Allá va papá, córrele. Ve con papá, mi niña. Vente. Vente. Lupita, tráeme una máscara. Ahí en el carro. Sí. Ay, no. Me da mucho pesar. Pues aquí ya salimos de misa. ¿Qué estás, Lupita? Lupita ya está llenando los huevitos. Y mi esposo está echando... Está echando gas. Ahorita vamos a ir a la paletería. Agárrenos un yogur. Después nos vamos a ir allá con la comadre. Miren. Este labial sí se lo recomiendo 100%, eh. No se despinta. Miren. Miren. Lupita tenía razón. Este es duro, mija. Ya voy a agarrar puros de estos. En este solo necesitas que ponértelo una vez al día. Ajá. Y ya. No, pues sí dura. Sí dura. El día está soleado. Y va a estar como a 70, creo, el día de hoy. Pero como les digo, yo me traje mi chaparretta porque en la tarde como que enfría. Como que empieza a caer la noche. Y da un poquito de frío. Y la verdad que... Así nos pasó ayer. Iba bien primaveral y a la salida era un frillazo. Exacto. Dice Lupita que vienes a la... A la paletería. Me gusta la ronfa ahí. Lupita está escrito. A la Lupita está escrito. A la Lupita sí sí. Eso es el calmao. Sí. Escóndeles, entradas hierbitas ¡Suscríbete al canal! Acá también, mira Mija, acá también ¿Qué pasó, mi niño? ¿Qué traes, mi bebé? Ve allá con papá, córrele, córrele Si traes una hormiguita, ve allá con papá Para que te la quite, córrele Ve allá con papá Para que te quite, si traes agua Bien Aquí les pusieron el trampolio Ya están que quieren salir los chiquillos Un rico cebicho No, pues van a ser muchos ¿Van a ser muchos huevos? ¿Van a ser muchos huevos? No, ya se pusieron bien muchos también Mira el perro Aquí están los huevitos, miren Por donde quiera Ahí, ahí, miren Va a ver mucho huevo Ahorita se va a dejar acá Todos los niños Si puede, pues ya anda Claro, acá está la niña No, ya está suave No, ya está suave ahora ahora Allá hay bien hartos, mira Ahí está otro y allá atrás está otro Ahí está otro Aquí está otro ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Todos esos agarró la niña! ¡De ocho dólares! ¿Y tú, mija, cuánto te has agarrado? ¡No, mamá! ¡No te tocó suerte! ¡Amá! 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 ¿Dónde están los que tienen? ¡Hora! ¡Amá! ¿Dónde están los que tienen? ¡Hora! 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 ¡A ver! ¿Dónde tienen los que tienen talco? ¿Dónde tienen? ¡No! ¡Los de talco todavía no! Todavía no, porque va es muy temprano porque ya está. ¡Todavía no había de talco, no! ¡Ahorita loco con el güey! ¡Carajo, muy! ¡Ahora me lo detengan! ¡Ahora me lo detengan! Ay, van a tronárselo a su papá, según le dijeron. Ay, dice, hay que tronárselo a mi papá, chica, mi bebé, pero así les toca dinerito. Ay, la niña de ella agarró mucho, ¿quién se fue? ¿Cuántos dólares agarraron? Yo no sé, no es un dinero. Mira cuántos tiene, agarró alto. ¿Cuántos? ¿Cuántos dólares? Cuántos dólares. Cuántos dólares. Mira, pero este sí agarró un buen mochinche. Ay, joder. No sé sube. Ay, joder. No sé si ya la tienen llena. No sé si ya la tienen llena de puerto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se acabaron! ¡Ya me dan! Ya se acabó, ¿verdad? Ay, caray. Ya. Pues aquí yo ando toda despeinada. Me despeiné porque me llenaron de talco y pues ahorita ya me voy a meter a bañar. Ya llegamos, gracias a Dios. Ya estamos aquí en la casa. No la pasamos muy bien. No la pasamos muy bien. Y miren, me quedó mi cabello un poco chinito. Donde me hizo las trencitas, lopita. Y pues ahorita me voy a ir a bañar, chicas, porque ahora sí que nos llenaron bien, bien de talco. Pero, entonces, este, solamente quería despedir el video y quería decirles que pasen buenas noches. Y espero que todas se hayan pasado un bonito día de Pascua. Y pues nosotros, como vieron, nos la pasamos bien, nos divertimos muy bien. Y pues creo que ahora esto fue todo por hoy. Estuvo todo por hoy. Nos vemos, chicas. Hasta la próxima. Que pasen buenas noches. Y así te los bendiga. Miren cómo quedó, don Víctor. A ver. Ya me anduve. Ya me anduve. Limpiando ya. ¿Por qué te eches un baño? Pues ya. O así me quedo. Ahí está. ¿Tando perfumado? Ahí está. Te tocó, te tocó talco perfumado. Ay, no. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Y pasen buenas noches. Bye. Te tocó, te tocó. Gracias por ver el video.